¿Qué tal? Buenos días. La gallega Laura Seara será a partir de hoy la nueva secretaria de Estado de Igualdad en sustitución de Viviana Aido. Seara es actualmente directora del Instituto de la Mujer. El Consejo de Ministros aprobará hoy su nombramiento en sustitución de Viviana Aido, que se va para convertirse en septiembre en asesora especial de Michelle Bachelet, la directora de la Agencia de la ONU para las Mujeres. Laura Seara, de 36 años y natural de Ayariz, tiene un amplio currículo, fue presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Gallego y también fue la número dos del Consejo de la Juventud de España. La audiencia de Lugo ha rechazado por segunda vez la puesta en libertad de Jorge Dorribo, imputado por la Operación Campeón. El Tribunal considera que el empresario Lugués debe seguir encarcelado para no entorpecer la investigación. La Operación Campeón investiga las presuntas irregularidades en la concesión y gestión de subvenciones públicas. Dorribo ingresó en la prisión de Bonche el 25 de mayo como presunto cabecilla de la trama de fraude. La esposa del empresario ha criticado esta decisión judicial y sigue reclamando libertad para su marido. Detenido un joven por asesinar presuntamente a su madre y luego incendiar su casa. Ha ocurrido en Portugalete. La Guardia Civil ha detenido a un sospechoso por el caso de una mujer que había desaparecido durante el incendio de su vivienda. Se trata de su propio hijo que podría haberla asesinado. Dos amigos suyos también están siendo interrogados. Sus hijos habían comenzado una campaña denunciando su desaparición a través de las redes sociales. Durante la investigación encontraron un fragmento de brazo en la casa que pertenecía al parecer a su madre. El resto del cuerpo fue hallado posteriormente en el sótano. Y hoy arranca un fin de semana en el que Galicia se llena de fiestas. Comienza el apóstol pero no es la única opción. Al que le guste la música medieval tiene cultura quente en Caldas o el festival de música folk Naviza Rock en Aspontes con su romería La Fraga. Y en Amariña la asociación Afervenza de Sargadelos nos ofrecerá un concierto de berrohueto. En Acoruña preparen la ropa de época para la feria medieval. Y en Razo en Carballo festival de sirenas y piratas. En las Rías Baixas festa de Adornan Ribeira y para los amantes de bolvino la cita está en Aspontes con su homenaje al tinto. Además numerosos pueblos como Asomozas o Burgo, Arteixo o Afón Sagrada, disfrutan de sus fiestas patronales este fin de semana. Como ven un amplio cartel para todos los gustos. Pues con estas propuestas para el fin de semana terminamos. En menos de una hora regresamos con más noticias contadas desde Galicia.